bienvenidos de nuevo a la distantería 83 espacio dedicado a los juegos de mesa mi nombre es eduardo gonzález y hoy hablamos de kanagawa y para hablar de kanagawa como siempre a mi derecha pierre y apitar muy buenas bueno pues en kanagawa nos trasladamos al año 1840 en kanagawa en la bahía de tokio y tendremos al maestro hokusai que ha creado una escuela de pintura y nosotros seremos sus alumnos lo que tenemos que hacer es ampliar nuestro conocimiento ampliar nuestro estudio y crear un lienzo con el mayor cantidad de puntos de armonía y para ello tenemos desplegado aquí un montón de cosas no este juego es de dos a cuatro jugadores de 10 o más años de edad y con una duración aproximada de 45 minutos es un juego de bruno catalán y de charles chevalier y traído a españa por debida eso es bueno como decíamos tenemos que estar aquí un montonazo de cosas y vamos a explicar un poquito pues que son cada una de ellas tenemos por aquí estos frasquitos que tienen un palito que al principio pues lo mismo no sabemos que eran pero son pinceles están metidos en un frasco así que estos son los pinceles tenemos aquí las cartas de elecciones que pueden ser de cuatro tipos de edificios que pueden venir edificios o no de árboles personas u animales pues ya os digo que pueden venir o no aquí por ejemplo si lo hay aquí también aquí hay árboles y aquí edificios bueno pues estas son las cartas de elección tenemos también un este mi pelo este peón que va a representar al maestro y este que va a ser el ayudante este tablerito aquí que es en bambú es representa la escuela a cada jugador se le asignará una tablilla inicial que en una de las partes tiene pues nuestro lienzo que iremos pintando y la otra será nuestro estudio se reparten al azar y cada una tiene una de las estaciones primavera verano otoño invierno y abajo tenemos pues cada uno de los paisajes amarillo azul negro y verde vamos a coger una la que tenemos por aquí que es de la de primavera y cogeríamos esta loseta inicial y nos darán dos pinceles pues cogemos dos pinceles que tengamos por aquí y nos lo dan también por la parte allí tenemos diplomas que tenemos los amarillos que son de edificios los verdes que son de árboles los rojos que son de personas los azules bueno si os habéis fijado bien estos tres son mejora de aquí arriba de la parte del lienzo y el resto son de la parte del estudio son de paisajes depende los paisajes pues cogemos unos u otros de animales que está la parte de arriba ese es también el estudio que es de pinceles y este de las flechitas estas que tenemos aquí que es el estudio y además tenemos tres fichas de tormenta que son comodines bueno pues explícanos un poco cuáles son las tres fases del turno y luego la desarrollaremos pues la primera de las de las fases son la de las enseñanzas del maestro la segunda que viene dividida en ampliar tu conocimiento o ponerlo en práctica y la última que es la de una nueva lección exacto bueno como hemos dicho tenemos aquí una que nos va a valer para los dos y lo primero que nos haremos en el turno pongamos que estamos jugando dos jugadores aunque eso tengamos una tablilla aunque podemos jugar cuatro bueno pues empezamos somos dos jugadores lo primero que tenemos que hacer es las enseñanzas del maestro así que cogeremos cartas de enseñanzas y las pondremos en los huecos que están aquí arriba si están aquí con el borde así rojo se colocan boca arriba la que estén coloreadas se colocarán boca abajo sorpresa así que somos dos lo que queríamos así si fuéramos tres la siguiente carta tenemos que poner boca abajo no sabemos exactamente lo que hay pero sí sabemos que es una carta de animal y si fuéramos cuatro jugadores pues la siguiente la pondremos boca arriba bueno esas son las enseñanzas del maestro ahora empezando por el jugador inicial que nos dice que lo decidamos como nosotros queramos el jugador inicial estos dos pones los tendrá él pues él decidiría si quiere ampliar su conocimiento o ponerlo en práctica en el caso de que quiera ampliar su conocimiento básicamente lo que hace pasar solo que aquí pues como en ese nombre pues bueno queda más más temático digamos que pongamos que pasamos todos y ampliamos nuestro conocimiento entonces lo que se hace es volver a sacar cartas de lección y dependiendo el tipo de la cantidad de jugadores se colocará exactamente rellenando todos o solamente en este caso los dos recuadros si lo ponemos por aquí este quedarían boca arriba y esta otra boca abajo estas dos las quitamos aquí para que no os confundáis porque estamos jugando con dos jugadores no vaya a ser que digan hay pero de las otras dos no habéis sacado nada que estamos jugando dos jugadores bueno pues ahora pasaremos otra vez a lo mismo una vez expuesta la lección yo decido ampliar mi conocimiento o ponerlo en práctica pongamos que esta vez lo vamos a poner en práctica como ponemos en práctica pues cogiendo la columna que la columna que nos interese eso es no no vamos a coger la fila sino la columna pongamos que nos interesa esta porque la estamos viendo entonces estas dos cartas podemos ponerla en el lienzo o en el estudio para poner una carta en el lienzo tenemos que pintar de el paisaje que nos pide en nuestro caso tenemos amarillo así que podríamos pintar este lienzo colocaríamos un pincel en el paisaje amarillo y esta carta la meteríamos así y ya tendremos pintado este paisaje muy bien y esta carta no la podemos pintar porque son dos nos requiere dos paisajes amarillos y sólo tenemos uno y ya está usado así que lo que haremos es utilizar esta franja marrón que como hacemos pues le damos la vuelta y con mucho cuidado la vamos metiendo aquí ahora para la siguiente lección tendríamos un paisaje negro y un paisaje amarillo que ya tenemos dos colores para pintar hemos mejorado un poquito nuestro estudio bueno pues el siguiente jugador haría lo mismo si quiere ampliar su conocimiento ponerlo en práctica así iremos cogiendo cartas hasta que pues saliese una nueva lección y saliese una nueva ronda pero este ejemplo va a venir muy bien para explicar un detalle si yo pongo en práctica el conocimiento que hemos hecho cogemos columna y lo ponemos aquí entonces te tocaría a ti y tú no podrías ampliar tu conocimiento porque eres el último jugador en la escuela así que estarías obligado a coger solamente estas dos exactamente si hubiera otro jugador y tuviera aquí otras dos y bueno pues tú dices que amplías el conocimiento y el otro pues lo pone en práctica si recibiría otra nueva lección y recibirías otra nueva carta aquí abajo entonces luego ya pues estaría obligado porque eres el único a ponerlo en práctica vale eso hasta aquí vamos a ir colocando algunas cartas y vamos a ir viendo cómo funciona el tema de pintar bueno mejor si aunque pongan que las pongamos vamos a ir viendo fácilmente como habéis fijado todas tienen una flecha eso quiere decir que sólo podemos mover un pincel por turno si yo quisiera pues pintar no sé si esta nueva me va a decir negro no es verde pues vamos a buscar aquí una rápidamente que traiga un simbolito negro esta por ejemplo si yo quisiera pintar esta carta me pide un paisaje negro como tengo un pincel libre este pincel los pinceles pintan una única vez entonces podríamos verla que no podemos verlo aquí pintaría él con el árbol con el paisaje negro pero si no tuviera pinceles disponibles esta flecha me permite mover a un paisaje libre entonces este pincel podría moverlo al negro y también pintaría este cuadro pero una flecha un pincel y un pincel sólo pinta una vez es importante saberlo la pondremos aquí y nada pues seguiríamos tomando lecciones ampliando nuestro conocimiento o mejorando nuestro estudio así van a ir pasando los turnos hasta que se desencadene el final de partida pero antes de esto vamos a dar unos pequeños detalles hemos dicho que podemos ampliar el conocimiento o ponerlo en práctica vale hasta aquí todo muy bien pero qué pasa una vez que lo hayamos hecho nosotros tenemos que ver si uno de esos diplomas no lo podemos llegar no es así que tengamos los requisitos necesarios para tener nuestro diploma exactamente así que tenemos que fijarnos muy bien mientras jugamos ya que hay valores y cosas que en el caso de que no querramos tener tenemos que pasar y en ese momento tendrías que lograr conseguir otro mejor otro diploma exactamente por ejemplo vamos a fijarnos con el de los edificios el de los edificios porque mira aquí tenemos uno aquí vamos a poner otro tenemos dos y si tenemos suerte y viene aquí otro edificio tendrías pues tendríamos tres edificios si esto quedara así yo tendría tres edificios y se me activaría este diploma que bueno me dice dos medio yo de medio yo de más pero me va a venir muy bien por ejemplo si yo tengo esto tengo dos edificios y este diploma podría cogerlo podría escogerlo o no eso depende ya de ti y del objetivo que tengas de conseguir la mayor cantidad de puntos o no de armonía entonces si yo decido cogerlo mayor el diploma y al final de la partida me dará pues los puntos que sea pero si decido no cogerlo no podré volver a él que quiere decir esto que si el siguiente turno no a lo largo de la partida no consigo más edificios en el último turno que estoy viendo que se está acabando cuando sea digo bueno me voy a llevar el diploma de los edificios y ahí no puedes no puedes ya lo ha rechazado no puedes una vez que lo rechazas automáticamente eso ya no es tú no sería no te serviría como objetivo para el futuro tendrías que ir a por los otros diplomas que tengas disponible claro por ejemplo aquí como hemos visto si yo montara el tercer edificio pues me llevaría el diploma este que tenemos aquí que es el siguiente de la que además tiene un simbolito que son estos símbolos de aquí que estos son comodines y lo vamos a aplicar al final de la partida porque ahí es cuando están bueno los voy acumulando aquí todos los diplomas cuantos más diplomas tengamos mejor pero solo podemos tener uno de cada solo un amarillo uno verde es decir cada uno uno de cada tema donde personas de edificios de árboles solo podemos tener uno de cada por eso es importante tomar muy bien las decisiones correctas y llegar a tener uno de cada en el caso de que no pues bueno intentaremos el lienzo hacerlo de la mejor manera y bueno vamos a aplicar un poquito cómo funcionan tanto el peón como algunas de las habilidades el jugador principal va a tener el maestro y el ayudante del maestro entonces vamos a tener cartas que al colocarlas en nuestro estudio como es esta la colocamos aquí abajo pues nos va a decir que el peón de ayudante no lo llevamos entonces el siguiente turno tendremos el peón del maestro y se haremos nosotros jugadores iniciales esto puede ir cambiando si yo juego una carta que tenga el peón de ayudante me llevo el peón de ayudante pero si tú juegas otra pues te la llevarías tú el que rota es el pequeño el grande siempre está fijo y el jugador inicial siempre ese tú esa ronda vamos vale eso por ahí tenemos más cartitas esta otra cartita mira la vamos a ir metiendo así así pues se van viendo los dibujos esta es un pincel ¿qué quiere decir eso? pues tan claro como el agua te va a dar un pincel cogeremos un pincel de la reserva y lo pondremos aquí para poder utilizarlo esta otra nos permite guardarnos una de estas cartas en la mano es muy importante también esa carta porque si nosotros estamos viendo que nos cuesta ser nos cuesta pintar lo que sea y por ejemplo esta tiene aquí dos puntos pues nos la queremos guardar por lo que sea o nos queremos guardar esta pues mira esta no la guardo y ya la pintaré luego que me va a venir mejor ¿qué más cositas? pues me parece que no bueno la flechita que hemos dicho la flechita y la de las estaciones la de que tiene varios colores en una misma carta ajá sí esa es muy buena también explicarla esta otra la pondremos aquí nos dará dos puntos negativos al final de la partida pero esto es un comodín y pinta de cualquier color así que bueno está muy bien tener pues quizá alguno de esos si veamos que nos atascamos en alguno de los colores y no somos capaces de conseguirlo bueno pues una vez hecho esto iremos avanzando rondas hasta que se desencadene el final de la partida ¿y cómo se desencadena el final de la partida? cuando uno de los jugadores tiene 11 cartas en su lienzo entonces pues llega el momento de recontar puntos pero antes tendremos que utilizar las fichas de tormenta que son comodines y ahora vais a ver para qué va a valer este comodín lo pondremos encima de uno de los climas y será un comodín y lo podemos cambiar al clima que nosotros queramos que nosotros queramos por ejemplo aquí que estaba en invierno cambiamos el clima y es verano y ahora tiramos de reglamento y nos va a decir ¿cómo podemos apuntar esto? bien bastante sencillo también puntuaremos por cada carta de elección incluyendo la loseta es decir vamos a apartar esto un poquito luego volvemos aquí 1, 2, 3, 4, 5 puntos estaremos aquí bueno en este caso son muy pocos pero al final de la partida no hablamos de la partida completa pues tendremos 5 puntos aquí luego nos darán un punto por cada elección de tu serie más larga que sea igual y aquí es donde entra la tormenta porque tenemos verano, verano, verano así que tendríamos esta serie de 3 que son 3 puntos que en este caso en inicial es primavera entonces tendrías 2 puntos porque la inicial te marca la primavera ¿no? o eso ya sería ya ah, la serie más larga de los... claro, claro tú en el inicial te marca la primavera por si quieres pues empezar por primavera y ya sabes que vas a tener un punto extra pero lo que cuenta son las 3 iguales verano, verano, verano son 3 puntos así que 3 puntitos ya tendremos 5 más 3 más también nos van a dar los puntos de armonía por cada carta que tenga puntos de armonía aquí solo tenemos 1 si hubiéramos construido ampliado nuestro estudio pues aquí tendremos otros 2 aquí teníamos 1 y aquí teníamos menos 2 todo eso lo vamos sumando y nos dará una cantidad también tendremos los puntos que nos hemos conseguido pues las losetas de diploma aquí cada diploma es importante porque ya hemos dicho que estamos en una escuela esto es una evaluación en teoría así que pues cada logro que desbloqueemos nos va a dar más puntos al final de la partida y por último el que tenga el jugador el jugador inicial o el peón del gran maestro recibirá 2 puntos extras que parece aquí ahora mismo una tontería pero nosotros hemos tenido ya más de una partida en la que han sido por 2 puntos que el maestro ha dado la partida pues al jugador que lo tenía básicamente bueno y esto es canal agua que es un juego bastante sencillo ya lo habéis visto bastante bonito bastante agradable de jugar sí estamos debatiendo si era temático o no yo diría que sí que es temático y además que los componentes tanto los pincelitos como lo que estás viendo por aquí ayuda ¿verdad? sí y además te ayuda aparte a nivel visual la temática todo va bastante armonioso y al ser un juego zen de relajación pues es muy relajado y se agradece este tipo de juegos sí es en la línea zen de Debir que ya hemos comentado aquí algún otro tenemos por ahí ya sé y y alguno más bueno también es un tocaido que han sacado por ahí en fin juegos bastante relajados pero este juego bueno es un juego introductorio es un juego muy amable porque además a cualquiera no va a ser un tema que le impacte de entrada decir joder macho ahora me vas a poner aquí a matar zombies o granjas o vamos a ir a una granja que bueno es un tema más neutro pero esto ya ofrece otro tipo de es un tema que no causa impacto que no es tan fuerte yo esto con los orcos no juego esto ah bueno pintar un cuadro puede ser que yo pintar un cuadro ya es otra cosa pues aquí estamos esto como habéis visto tiene un draft descubierto o semi descubierto pero íbamos drafteando columnas aquí es una colocación de trabajadores y los pinceles son los trabajadores están camuflados y los iremos colocando en los paisajes así que bueno a mí la verdad es que el juego me ha gustado la forma de puntuar también es curiosa porque te incita a que tú sigas con la estación que estás intentando pintar no siempre se cumple porque muchas veces tú dices bueno estoy forzando a llevarme a esta estación no están saliendo aquí las que están saliendo yo no me las estoy llevando estoy perdiendo las posibilidades de llevarme diplomas y al final tienes que cambiar un poco y decir bueno yo he empezado por primavera pero aquí esto lo cambiamos me han salido más de verano porque sí y vas así las cartitas de abajo del estudio la verdad es que dan su juego las cartas por esta de quedarte una carta en la mano está muy bien la de coger el peón de ayudante está muy bien también porque muchas veces que bueno sobre todo en partidas a dos es importante es importante porque realmente bloqueas tú al segundo jugador si tú quieres poner en práctica los conocimientos y desencadena el final de la partida con los dos puntos yo lo pongo en práctica y ya te he cortado aquí lo que pudieras coger tú que te va a venir o no así que bastante bastante táctico eso más cosas que te quieres comentar pues para mí el juego me ha encantado a mí me ha gustado muchísimo el tema de a nivel visual y de temática encaja a la perfección es un juego bastante tiende a ser un poco lento si juegas con más jugadores pero bueno yo pienso que a dos jugadores están muy bien a más bueno depende del gusto y de la velocidad o el tiempo que quieras dedicar al juego pues ya eso dependerá del jugón de la persona que vaya a jugar en general bueno Bruno Katara tenemos mucho cariño no lo conocemos en persona pero nos gusta mucho la mayoría de los juegos que tenemos nos ha encantado y este vamos sin duda alguna tiene su chicha y me gusta y aparte de eso bueno la única pega que le puedo poner de este juego es que bueno si se juega y se juega muy lento y tal a más jugadores sería un poco tedioso cuando a más de dos jugadores se puede hacer un pelín un poco largo un poco largo sí es verdad cuando nos jugamos a tres se hace un poquito largo a dos jugadores es un poco toma y daca sí es más y claro a mí eso me me hace tener más ganas de jugarlo sí y luego como última pega sí que puedo dar es el tema de la colocación de las cartas me pone de los nervios el hecho de estar colocando luego si colocas tienes que intentar porque como está este cacharro aquí intentar levantarlo para que no sí, eso es mira, aquí ya lo estáis viendo que cuesta una barbaridad meter la carta en una mesa normal entonces dependiendo de la superficie empujando recomiendo tener un tapete o algo que pueda ayudar a colocar nosotros jugar aquí abajo en la segunda capa de la mesa que es acolchada y se juega muy bien el tema que viene a raíz de esto es el tema funda porque con funda yo creo que deslifería mucho mejor pero no encontró un tamaño para este el tamaño cuadrado sí pero es más grande entonces ya tendría que tirar de soldador y tal y son unas cuantas cartas así que bueno de momento nosotros tenemos la suerte de poder jugar en la parte de abajo de la mesa que es acolchada y lo disfrutamos pero si no os recomiendo que os hagáis con un tapetino y entrarán mejor las cartas sí que es verdad que es un fastidio eso que a veces dices aunque no hay trato que levantar aquí 10.000 me cachis en la mano y bueno yo creo que no nos queda nada más por decir la verdad es que estamos muy contentos con este juegazo este juego no es algo espectacular pero es que está muy bien es muy delicado es un juego que sobre todo los jugadores más exigentes tienen un peso de 2 y pico en la Borgia es un peso ligero un peso ligero y no esperéis algo más heavy de lo que un euro pesado no lo es un euro medio además que yo creo que está pensado como hace de vivir siempre que piensa en las familias y ofrece los gustos para el gran público que al final son las familias así que está indicado para ese público y cumple a la perfección bueno pues nada más ya nos damos más la chapa y como siempre os decimos que tengáis buenas partidas hasta luego chau 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 chau